Buenos días, soy Nicolás Aroma para Giramundo TV. El tema que nos ocupa hoy tiene que ver con una discusión mundial y también que se está dando en nuestro país respecto de un nuevo impuesto especial y extraordinario que se quiere establecer para financiar parte de la complicada crisis sanitaria y económica que produce esta situación pandémica del coronavirus. En esta discusión lo que está en juego también es nuevos análisis respecto de los sistemas fiscales regresivos y progresivos, es decir, quiénes son los que van a aportar en este momento en mayor medida para financiar esta nueva crisis. Respecto de esto, para ordenarnos un poco, podemos decir que existen sistemas fiscales regresivos, es decir, que en general, en promedio, los que menos tienen más aportan, y sistemas fiscales progresivos o impuestos progresivos que son aquellos que a mayor nivel patrimonial o de manifestación de la riqueza más aportan. Este sería el caso del nuevo impuesto que se quiere imponer, lo repito, no solamente en Argentina, se discute en España, se discute en Europa, se discute en todos los países latinoamericanos, porque se hace muy necesario en este contexto donde el Estado debe intervenir fuertemente en las políticas sanitarias y económicas, obtener recursos que no están en este momento y deben salir de algún lado para financiar esta crisis. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son los que pueden aportar más en este momento extraordinario para financiar parte de esa crisis que nos afecta a todos? Específicamente con respecto a la discusión en Argentina del impuesto, se está hablando de un impuesto que grabaría los patrimonios de aquellas personas físicas que tengan más de 3 millones de dólares a un determinado momento. Estamos hablando que es una población muy, muy, muy chiquita respecto del total de la población argentina, arriba de 45 millones de personas, la población total. Este impuesto solamente afectaría a una porción muy pequeña, aproximadamente entre 10.000 y 12.000 personas. Estamos hablando también, un reflejo de lo que implica la enorme concentración de la renta, concentración de la riqueza, en muy pocas manos, que concentran una gran parte del capital y de la producción y los ingresos que produce la Argentina. En este sentido, específicamente con respecto al impuesto, es un impuesto progresivo donde se está estableciendo alícuotas, una tasa sobre esos mayores patrimonios para que hagan un pequeño, muy pequeño aporte a un fondo general para cubrir la crisis sanitaria. Como verán, a pesar de que son muy pocas manos las que concentran una gran cantidad de riqueza, el poder de lobby, el poder de presión sobre la política y sobre los medios de comunicación es muy fuerte para que este impuesto, por supuesto, no salga. Está pasando en Argentina y también está pasando en otros lados del mundo, las grandes fortunas siempre tienen este poder de presión. Un aspecto que a mí me interesa resaltar es que los impuestos específicamente pueden ser regresivos o pueden ser progresivos. Es decir, son regresivos cuando los que menos tienen en proporción y en promedio más aportan, más pagan y son progresivos cuando quien más tiene, más paga. Si nos ponemos a analizar un poco el sistema tributario argentino, vemos que quienes el sistema en general está parado sobre una base muy regresiva, es decir, los que menos tienen más aportan. Como ejemplo de esto que siempre se da y es muy válido, tiene que ver con que el impuesto que más aporta al sistema tributario argentino a las arcas de recaudación no es ni el impuesto a las ganancias ni el impuesto sobre los bienes personales, sino el impuesto al valor agregado, es decir, aquellos que recaen directamente sobre el consumidor y que los paga de hecho el consumidor y así las poblaciones que más consumen y que más propensión marginal a consumir tienen, más aportan. Es por eso que es muy válida esta discusión para poner sobre la mesa lo que nosotros consideramos un sistema fiscal más justo, más redistributivo y tiene que ver con esta situación de grabar progresivamente los patrimonios más altos y es por eso que nosotros estamos muy de acuerdo con que se imponga un impuesto a las grandes fortunas, muy pocas personas que concentran una gran cantidad de ingresos y de capital para que aporten a una situación tan crítica y tan complicada como la que estamos viviendo. Saludos a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!